Pérdidas destacadas para el IBEX 35 cuando llegamos a media sesión. El selectivo español está perdiendo los 10.800 puntos y cotiza ya en el soporte de 10.700, 10.750 puntos. ¿Y qué nos dicen ahora los analistas de Bank of America, Merrill Lynch? Pues que es un buen momento para apostar por la renta variable europea. ¿Por qué? Porque la ecuación rentabilidad-riesgo es mucho más favorable ahora que hace unas semanas. En su opinión, un acuerdo con Grecia está hecho, aunque los mercados sufrirán mucha volatilidad en el corto plazo. Su previsión es que se produzca un rally del 5% cuando se anuncie un acuerdo con Grecia. Vamos a ver qué ocurre hasta el final de la sesión y si el IBEX es capaz de aguantar ese soporte de 10.750 puntos. Gracias por ver el video.